¡Haz clic y suscríbete! ¡Mírame! ¡Papi, juguemos! ¿Qué necesitas, cariño? ¡Hey! Mi papi ama a mi hermana Nunca juega conmigo Me da celos, me enojo Papi, mírame Mami, papi ama a mi hermana Nunca juegan conmigo Quiero un abrazo, quiero jugar ¡Hey! Mami y papi te aman también Nuestra preciosa hija Tú y el bebé son especiales Besito, te amamos Las amamos a las dos igual ¿En serio? ¡Adiós! ¡Oh! Papi, porfa, quédate conmigo en casa Sin mi papi, sin mi papi Sin mi papi triste estoy Princesita, no llores Juega con juguetes Sin tu papi, sin tu papi Sin tu papi estarás bien ¡Papi! ¡Papi! ¿Te has divertido? ¡Sí! Juega con juguetes Juega con juguetes Juega con juguetes Y papi vendrá a casa Adiós 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 ¡Oh! Papi, porfa, quédate conmigo en casa Sin mi papi, sin mi papi Sin mi papi, triste estoy Principito no llores juega con amigos sin tu papi, sin tu papi, sin tu papi estarás bien Llegué a casa Papi Juega con amigos, juega con amigos, juega con amigos y papi vendrá a casa Mami, mami tu barriga está grandota, hay una sorpresa en la barriga de mamá Es una pelota muy redonda, es un oso de peluche Mami, mami quiero saber, rápido, rápido muéstrame Mami, mami tu barriga se mueve, hay una sorpresa en la barriga de mamá Es un conejito saltarín, es un cachorrito revoltoso Mami, mami quiero saber, rápido, rápido muéstrame Mami, mami, dime por favor, hay un bebé en la barriga de mamá Oh, ¿en serio? ¡Hurra! ¡Hurra! Estoy feliz, ahora soy una hermana mayor Linda y adorable, hermanita Rápido, rápido, sal a jugar Oh, es tan linda En un día soleado con mamá y papá Fuimos a la feria Nos subimos a la noria Comimos algodón Recibí un regalo también Feliz, feliz Me siento muy feliz El nombre de este sentimiento especial Es felicidad Ya era tarde, de regreso a casa La noche era tenebrosa Un gato maulló, vi una sombra también Quería correr a casa Asustada, asustada Me siento muy asustada El nombre de este sentimiento especial Es miedo Mi pastel de fresa favorito Ha sido robado Fue mi hermanito malcriado Se comió todo mi pastel Enojada, enojada Me siento muy enojada El nombre de este sentimiento especial Es de enojo Lindo cachorrito Tierno bingo Se veía muy enfermo Mi cachorrito estaba en el suelo Quería llorar Triste, triste Me siento muy triste El nombre de este sentimiento especial Es tristeza Oye, perrito Vamos por un paseo ¿Dónde estás? Perrito, ¿dónde estás? Perrito, ¿dónde estás? Perrito, ¿dónde estás? ¿Dónde te escondes? Te encontré No, 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 no No hagas tanto ruido No, 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 no No muerdas cosas No, 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 no No te orines en la sábana No, 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 no No hagas popó ahí Oye, gatito Vamos a comer ¿Dónde estás? Gatito, ¿dónde estás? Gatito, ¿dónde estás? Gatito, ¿dónde estás? ¿Dónde te escondes? ¡Encontré! ¿Ah? No, 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 no No seas tan ruidoso No, 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 no No muerdas cosas No, 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 no No te orines en la sábana No, 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 no No hagas popó ahí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, dedos Papi dedo, papi dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Papi dedo, papi dedo ¿Cómo te llamas? El pulgar, el pulgar Me llamo yo Mami dedo, mami dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Mami dedo, mami dedo ¿Cómo te llamas? Índice, índice Me llamo yo Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo ¿Cómo te llamas? Dedo medio, dedo medio Me llamo yo Hermano dedo, hermana dedo Hermano dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Hermano dedo, hermana dedo ¿Cómo te llamas? Anular, anular Me llamo yo Me llamo yo Bebe dedo, bebe dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo ¿Cómo te llamas? El meñique, el meñique ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? El meñique, el meñique El meñique, el meñique El meñique, el meñique Te amo en la mañana Y en la tarde también Te amo por la noche Y bajo la luna también Oh, Skidamarin, kadinkadink Skidamarin, kadu Te amo Skidamarin, kadinkadink Skidamarin, kadu Te amo Skidamarin, kadinkadink Skidamarin, kadu Te amo Te amo en la mañana Y en la tarde también Te amo por la noche Y bajo la luna también Oh, Skidamarin, kadinkadink Skidamarin, kadu Te amo Así es como me lavo la cara Me lavo la cara Me lavo la cara Así es como me lavo la cara Temprano en la mañana Así es como me peino el cabello Voy a vestir Así es como me voy a vestir Temprano en la mañana Así es como voy a desayunar Desayunar, desayunar Así es como voy a desayunar Temprano en la mañana Temprano en la mañana Así es como voy a la escuela A la escuela, a la escuela Así es como voy a la escuela Temprano en la mañana Bebe, bebe Sí, mamá Comiendo azúcar No, mamá Diciendo mentiras No, mamá Abre tu boca Ja, ja, ja Mamá, mamá Sí, bebe Comiendo donas No, bebe Diciendo mentiras No, bebe Abre tu boca Ja, ja, ja Bebe, bebe Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Diciendo mentiras No, papá Abre tu boca Ja, ja, ja Papá, papá Sí, bebe Comiendo donas No, bebe Diciendo mentiras No, bebe Abre tu boca Ja, ja, ja Hospital de animales ¡Eres Kokobi! ¡Descarga los juegos de Kokobi!